Buenas cangrejos, aquí Berbejos y aquí seguimos con la gema verde, ¿vale? Espero que el Arbaciosin de pura no me... no me... no me, no me, ¿vale? Es que me fastidia un montón que ese tío vaya tan chetado. Ahora, ¿eh? Ahora. Antes no hacía nada, tío. Y además lo ponen ahí terceros, ¿sabes? De principio. Ah, venga, tío. ¿Y ahora? Me quita la caja, tío. A ver si puedo... Quitármelo de encima por aquí. Habéis visto mi técnica, ¿no? Como te sirve un misil, si llevas una bombilla... Hay un truco que es... Siempre sirve, ¿eh? Siempre sirve. Bueno, sirve si lo sabéis utilizar bien. Cuando veáis que el misil os va a dar... Pero... o sea, que tenéis seguro que os va a dar el misil... Eh... Tiráis la bombilla... Y el misil no os da nada. Y si tenéis burbujas... Mucha suerte, ¿vale? O sea, las burbujas, si las tenéis... No las utilicéis como yo, que las utilizo para nada. Os utilizáis para... Eh... Os va a dar un misil... Lo utilizáis. Eh... Os va a coger... Un rayo que ha tirado el último... Pues... Lo utilizáis. Eh... Os va a dar cualquier cosa, o sea... Aunque una bomba... No es remoto os puede dar. O sea, podéis utilizarla para todo. Y esta vez voy a utilizar este camino porque es mucho más rápido. O sea, es rápido en cuanto a... Textura. En cuanto a... A atajo. El otro es mucho mejor. Si sabéis utilizar los derrames bien... Voy a limpiar las gafas. Bueno, como ya... Como ya dije son... Las cuatro pistas de los... De los... De los... De los CTRs, ¿vale? Los cuatro. Lo que no sé es que saldrá en la morada. Porque... No me sé las... Las pistas que salen de la morada. Salen... Me parecen unas... Salen unas que no... No... Nada... Nada del otro mundo. O sea, me parece que... Juntan unas... Juntan cuatro de... Vamos. Lo normal. Te ponen cuatro... Cuatro pistas más, pero... Te pondrán una década, seguramente. Una década... Yo lo llamo... Bueno, son partes del juego. Se los llamarían... Mundos... Según qué... Según qué juegos. Es que son diferentes. Si os fijáis... Bueno, ya... Ya tengo... Y bueno, también nos sirven las burbujas para eso. No... No me... No me esperaba hacerlo, pero... Ya que estaba... Nitro. Ahora no me digas que el Crash va a ser más rápido que... Muy bien. Muy bien. Bueno, la verdad es que... Crash es el... Perfecto. O sea... Si habéis jugado este juego... Ya habéis... Visto las características de los... De los jugadores estos... O sea, de los... De los que corren en las carreras. Si habéis visto las características... Habéis visto que Crash... Es el... Perfecto. Tiene todo igual. Aceleración... Rapidez... Y... Y giro... Perfectos. O sea... Los tiene... A mitad. Ni mucha aceleración... Ni mucha rapidez... Ni mucho giro... No, no. Y después hay gente que tiene... Pues... Mucha aceleración... No sirve para nada. O mucha... Mierda... No, 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 no. No... ¿Por qué? Y le he dado, tío. Y le he dado. Venga, ya. Y ahora a ver quién va primero. Va, pues... Sigo yendo yo primero. Uff... Joder... Espero que el que das este... No me... No me toque mucho los huevos. Porque es que... No... No quiero pasarme. Es que esto dura más que un CTR, tío. Un CTR me cuesta cogerlo a mí un minuto. Pero es que... Un torneo me cuesta hacerlo. Tenía que tocar ahora a esta, tío. Menos mal que tiene muchos saltos. En este, cuidado con las focas, vale. Y mucho cuidado en esos saltos, porque... Pfff... Nooo... Uff... No es mal que los misiles son... Un poco torpes en este juego. Y si no... ¿Ves? Alguien... Alguien tenía que caer en eso, eh. En serio. Los que hayáis jugado en este juego... Me... Eh... Veréis que tengo. Alguien tenía que caer, porque... En este juego ninguno coge... Los atajos, entonces... O sea... Ahora yo quedo segundo y el Crash queda primero... Eh... Me joder la clasificación, o sea... Por tres puntos... Iría yo... Iría yo primero, pero... Mucho más preferible que quedo yo primero. A ver... Bien... Ha caído en mi bombilla... Ya... Ya he tirado otra... Así que... Bueno... Es bueno ponerles trampas en esas cosas... En estas... En estos saltos... Uy... Voy yo... Me pica en la mano... Hay que poner muchas trampas para que estos tíos caigan en todos lados... Intentaría coger el... El... El atajo que es saltar esa pared, pero... Es muy difícil... Es... Hay que llevar mucha guerrería y... Bombas atrás... Ah... Y bueno... Después de un tiempo... No sé jugar a este juego... La verdad es que... Quedar segundo para mi tampoco es un... Me cago... Un 10... Una puta de a ver... Intentar no caer mucho en las focas... Solamente porque en una foca... Eh... Mierda... Ni en vuestras bombillas... Por favor... Intentar no caer en... En vuestras focas... A ver... Se la voy a dejar... Ahí... Es que... Es que además es pura el caso... Ok... ¡No! 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 Ya da igual que quede el primero o el segundo Voy a ganar igual todo Pero yo voy a intentar quedar el primero Está claro Bueno, veamos Maldito juego, tío Yo recomiendo pasarlo todo de golpe Así que... O sea, no pasarse el modo de historia Y a decir, bueno, ya me lo pasarlo O... Tendría que tocar castillo Cortex, tío Por lo menos ya no tengo que volver a hacer el CTR de castillo Cortex En esta voy a intentar por lo menos quedar segundo Bueno, claro, como es castillo Cortex Se lo toman tal cual Aunque me parece que aunque quedara el último Cuando igual Así que yo voy a intentar por lo menos terminar No voy a intentar los puestos No me parece que no me parece que no me parece que no me parece que no es el segundo Lo voy a intentar que suerte que tenia chavales eso es mi grito supremo puta madre adios menuda mierda pistas macho y caigo en la araña si es que yo y caigo en la araña tengo un imán para los peligros aquí se ve que primero no voy a quedar no, primero no voy a quedar porque esta crash y segundo no tampoco voy a quedar que voy a caer en nitros voy a caer en todo ya veréis bueno también podéis tirarla como si fuera una bomba la burbuja pero vamos que yo siempre me dejo todo para el final venga 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 que larga que es esta pista no para 3 minutos bueno uff que bueno soy un crack y bueno 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 esto lo voy a dejar este momento el momento en que me dan la gema uy dios mio veamos veamos momento en que me dan la gema verde y después de esto aquí tenéis la gema verde encima de vuestra la cabeza ahí lo tenéis espero que os haya gustado y hasta la próxima gema adios y y y y y y